NOSOTRAS MÁS, CRÉEME. NOSOTROS CON EL MEJOR ACTOR COESTELAR. BIENVENIDO, ARTURO BARBA. FELICIDADES. MUCHAS GRACIAS. NOSOTRAS MÁS, CRÉEME. OYE, ES EN SERIO. NOSOTROS CON SENTIMIENTOS ENCONTRADOS PORQUE EN EL CANAL DE TELENOVELAS PODEMOS DISFRUTARTE COMO FERNANDO EN UN PERSONAJE HERMOSO, BUENO. Y BUENO, VEMOS TOTAL POLARIDAD EN ESTE OTRO PERSONAJE QUE HOY AHORA SI YA NO ESTAMOS DICIENDO EL NOMINADO. EL GANADOR. PUES SI, YO CREO QUE ES LA DELICIA DE LOS ACTORES QUE PODAMOS HACER ESAS COSAS. O POR LO MENOS A TITULO PERSONAL ES LO QUE SIEMPRE BUSCO. TENER PERSONAJES QUE DENTRO DE ESTA COSA QUE A VECES ES DURA DEL MELODRAMA, PODAMOS METER PERSONAJES MÁS COMPLEJOS Y CREO QUE ESTE PERSONAJE POR EL QUE HOY ME DAN ESTE GALARDÓN QUE LO AGRADEZCO MUCHÍSIMO, TIENE JUSTAMENTE ESO. SE SALE UN POCO DE LO CUADRADO DEL BUENO, BUENO Y DEL MALO, MALO Y LE PUSIMOS COMO UNA COSA COMO MÁS HUMANA. YO SIEMPRE DIGO QUE UN ACTOR AL FINAL ES EL ÚLTIMO, EL ÚLTIMO. CUANDO ESTÁ LA HISTORIA, ESTÁ EL DIRECTOR, ESTÁN LOS COMPAÑEROS, UNO NAMÁS TIENE QUE PONERSE, UNO SIEMPRE ESTÁ BUSCANDO COMO CREATIVO, COMO ARTISTA, ALGUIEN QUE SE ARRIESGUE, SI NO HAY ABISMO NO HAY ARTE Y SI NO HAY ARTE NO HAY ARTISTA.